Esto se llama Ellie Wave Vemos que tenemos 5 ondas Onda primaria, secundaria, la tercera, cuarta y quinta Pero que pasa, la regla dice que cuando llegue a 5 ondas el precio debe retroceder Pero acá busque compra ya que cada onda de estas tiene que tener 5 impulsos La número 5 que es esta, la final Apenas tiene 1, 2 y 3 Falta el 4 y el 5 y después Esto se llama Ellie Wave Entonces, vemos Cómo entré y por qué entré al market Ok Vemos que aquí bajamos de temporalidad, M15 Esto es un ABC con sus respectivas ondas internas Ya que un ABC tiene 5 ondas internas Dependiendo que tipo de corrección sea Porque hay zig zag, hay ondas planas Y hay triangulares y muchas más Pero este es un pequeño zig zag con 5 ondas 5, 3, 5 Luego veo que el precio viene Y cuando termina la onda C que tiene 5 movimientos 1, 2, 3, 4, 5 Aquí le entré hasta allá arriba Veremos si se da Aunque se está devolviendo como un misil Pero así es A veces perdemos, a veces ganamos Lo bueno de esto es que hay que tener buena gestión de riesgo Y ya Es el truco Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!